El presidente del distrito de Brooklyn, Eric Adams, este fin de semana recibió el respaldo de decenas de latinos, incluidos dominicanos, entre estos, el congresista Adriano Espaillat, quien se propone conquistar el voto para lograr la victoria de Adams. Nosotros estamos aquí para apoyar a un candidato que consideramos que va a resolver no solo el problema de la delincuencia, sino también la calidad de vida de la Alta Manhattan y de todos los vecindarios de la ciudad de la ciudad. Este momento fue el final de la que nos vamos a unir y venir juntos y convertir esta ciudad en lo que es lo que es. Espaillat, que representa el Alto Manhattan y parte del Bronx en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, prometió trabajar sin descanso para lograr llevar a Eric Adams a la alcaldía, por entender que es la única opción para enfrentar los males en la ciudad. Yo lo hago el candidato como senador del sur, nos conocemos bien y es mi candidato para la alcaldía. Es la mejor opción para ver, es un hombre que conoce la comunidad, que conoce las problemáticas que hay en la comunidad, entonces por esa razón Adriano esperó hasta que él pudiera hacer análisis e investigar y entonces hicimos lo que teníamos que hacer. Yo creo que él, Adams, está muy cerca a lo que son nuestros pensamientos y nuestros ideales para nuestros hijos y nuestra comunidad, por eso hoy en día los estamos apoyando. Y necesitamos unirnos cada día más, trabajar más en esta semana que faltan para asegurarnos del triunfo de Eric Adams. También el concejal y Danis Rodríguez trabajan noche y día para lograr el triunfo de Adams y entiende que el voto latino será el decisivo en las votaciones del próximo 22 de junio. Hoy estamos junto a congresista española, un apoyo histórico de todos los que se han buscado, como de ganas, va a ser el próximo arcángel, que el discurso para la comunidad va a poner anuncios en todos los países. En las regiones, 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 en las regiones. Cabe agregar que Eric Adams es un líder comunitario y actualmente es el presidente del distrito de Brooklyn y está entre los favoritos en la preferencia del voto hispano. Vanessa Vásquez les informó.